Los colores de la juventud y sus ritmos siempre llegan a Conyadna. Ay, juventud, divino tesoro. Señores, un aplauso grande fuerte para Tommy Alba. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Querido. ¿Todo bien? Muy bien, contentísima de tenerte aquí porque nos encanta abrir puertas y dar oportunidad a gente talentosa. Y se le agradece, de verdad. No, mi amor, venga. Lo tuyo es música urbana. Sí, con un toquecito tropical, colores juveniles, frescos, que hasta ahora ha conectado muy bien con la gente. Tú eres cantautor, ¿verdad, Tommy? Sí, así es. Yo compongo todos mis temas. Algunos me ayudan. Tengo unos productores que me ayudan a desarrollarme y eso, que me han pulido bastante, pero hasta ahora la mayoría de mis temas los compongo yo. Dos años en el ruedo, señores, y el hombre le abrió el concierto a Luis Fonsi. ¿Y entonces? Sí, bueno, eso fue algo bien bonito porque yo expliqué en el público, me acuerdo que dije que yo hace un año atrás, antes del concierto, fui a Chabón, a Romana, a ver si hablar con la gente de la Marina y eso, a ver si me podían conseguir un concierto chiquito, una discoteca en la Marina, cantar en la Marina. Y les presenté el proyecto y a ellos se encantó y me dijeron, yo te veo a ti como un artista grande, tú vas a ver a Luis Fonsi en Chabón, tú vas a cantar en Chabón. ¿Eso fue Gamalín? Gamal. También con Gamalín, sí. Ay, qué bueno. Qué bueno que se le dé oportunidad al talento. Tiene nueva producción, ¿verdad? Sí, bueno, este es mi álbum, mi EP, que se titula Control O, que tuve mi lanzamiento, tuve mi lanzamiento ya hace casi un año, en enero, en enero, en Hard Rock Live, del humor, que fue un lleno total, fue mucha prensa, mucha gente que me apoyaron, familia. Qué bueno. Y algo bien, es que ese es mi tesoro. ¿Y sabe qué letra buena, letra limpia, eso es lo más importante? Sí, yo me estoy enfocando en hacer letras limpias, que no denigren a la mujer, yo creo que la mujer es lo más preciado que tiene un hombre, así que yo a la mujer siempre la tengo allá arriba. ¿De tenista a la música urbana, entonces? Sí, yo inicié el tenis a los 8, 9 años de edad, llegué a ser profesional, o sea, yo a los 15 años llegué a estar en la posición número uno del país, aquí, me mudé a Miami, a seguir desenvolviéndome en el deporte, y la verdad que muy contento, el deporte me dio muchas cosas buenas que le aplico para la música, como disciplina, la perseverancia, la constancia, claro, yo cogí un sol allá, yo duraba 8 horas todos los días, en un solazo, yo estaba así, mira. Pues mire, tienes un ace ahora, y cántenos algo, venga, ¿qué tenemos para despedir, cariño? Mi tema promocional, el chiquilin, vamos a bailar el chiquilin ahora, el chiquilin, que está disponible en YouTube, el video está disponible en YouTube, porque hay fama, el chiquilin, así que búsquenlo ahí, me mandan sus videos bailando, que yo lo subo. Chiquilin, señores, con este talento, aprendanse bien el nombre, que el muchacho rinde, eh, Tommy Alba, y además tiene muchísimo talento, que bueno, que vive el talento en República Dominicana. Yo lo cogí. Es tuyo, te lo regalo a ti. Pero tú no me lo, bueno, pues gracias. Le voy a dar un besito, porque sea más bonito. Tan bello, si así por la buena me lo llevo. Tommy Alba, señores, gracias, cariño, buenas noches. ¡Gracias! Chiquilin, 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 venea con el chiquilin, chiquilin, dale que tú sabes y que nunca acabe, toda la noche chiquilin, chiquilin. Baila. Chiquilin, 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 baila. Chiquilin, 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 baila. Chiquilin, 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 baila. Y tú tienes un son fenomenal Esta vaina yo la hice pa' que te ponga a bailar Porque tú estás dura, bien chula Y bailando el chiquilín, moviendo la cintura Dale, toma, ponte peligrosa Y con ese movimiento se ve que eres bien rabiosa Dale, toma, cuerpo con cuerpo choca Que yo te tengo loca, baby, eso se te nota Chidilin, 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 chidilin Baila Chidilin, 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 chidilin Baila Chidilin, 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 chidilin Baila Chidilin, 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 chidilin Baila el chiquilín, chiquilín Venea con el chiquilín, chiquilín Dale que tú sabes y que nunca acabe Toda la noche el chiquilín, chiquilín Baila el chiquilín, chiquilín Venea con el chiquilín, chiquilín Dale que tú sabes y que nunca acabe Toda la noche el chiquilín, chiquilín Baila Y lo tengo que admitir, me gusta así Tu cuerpo pegao' de mí, muévelo así Estoy muy loco por ti, dime que sí De aquí no me voy sin ti Con ritmo y movimientos de Chiquili Llega el momento de decir adiós El domingo próximo más Televisión con Corazón Bye, bye